El tercer video de la sección restringida, aunque en realidad tendría que ser el segundo, pero me borraron uno, pero en la cuenta sí hay tres, pero hay en público. Pero bueno, ya saben, si es que vieron el primer video, voy a entrar a una sección para adultos en Omegle, y bueno, si quieres entrar, pues con tu consentimiento, yo no te voy a enseñar a entrar, te aconsejo que no lo hagas, y bueno, sé que el primer video les gustó muchísimo, porque el video tiene más de 100.000 vistas, y bueno, era obvio que tendría que hacer otra parte, entonces solo te pido, si es que quieres que vuelva a entrar, una meta de 2.000 likes, sé que son muchos, pero sé que podemos llegar a esa meta. Y así subiré la cuarta parte. Entonces bueno, no digo más, voy a seguir a mi Instagram, capaz ahí suba un clip, o porque muchos me están diciendo, hay suros, incensura, qué sé yo, o ahí, o a Twitter, es milón, con triple O, quizás ahí suba uno que otro clip, entonces voy a seguir a Twitter y a Instagram, más que nada a Instagram. Y bueno, ya te digo con el video, espero que no se traumen, y si se trauman, no es mi culpa, ¿ok? No es mi culpa. Así que bueno, no me hago responsable de lo que vaya a pasar después de este video, lo que te vaya a pasar a ti. Tengo miedo, y bueno, adiós. Ok, por tercera vez estamos aquí en la sección restringida, ya sabemos lo que vaya a pasar. Tengo miedo, no te voy a negar, tengo muchísimo miedo, pero bueno, vamos a ver qué sale. Hola, señor. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Don? Bueno, pues no llevo ni un minuto. Como decía, no llevo ni un minuto y ya vi... No me deja ni terminar, amigo. Que no llevo ni un minuto y ya vi como seis pijas. Siete. Entonces se me ocurrió algo. En algún lado de la pantalla debe estar saliendo un contador de cuántas pijas me encuentre en todo el video. Entonces bueno, vamos a empezar a partir de ahora. Eh... amigo... Primera paja. No saben lo que acabo de ver. Mira... Otro más... No, y me saluda. Pero, güey, así... ¿Qué onda, bro? Eres un stream. Ew, ¿qué haces en esta sección? Eh, busco encontrarme en... principalmente al patito Juan. Anda, he perdido. Uy, no, el patito Juan se perdió otra vez. Sí, 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 se perdió. Se escapó otra vez con Ana. A ver... Ey, yo... Esta es la canción de las pijas por Smilo. Yo... Eh, me encontré a una pija que estaba muy chiquita. Pero luego me encontré a una anaconda. Yo estaba muy nervioso y asustado. Porque... Las pijas eran por doquier. Me encontré una... Dos... Tres... Y bueno, me encontré un buen... Oh, eso rimó. Oh, yeah. ¿Qué onda? Por fin una normal. Amiga, tú también estás viendo pura pija, ¿verdad? Sí. ¿Y te gusta? No. ¿Y por qué estás viendo aquí? ¿Qué es eso de aquí? Porque estoy buscando a mi amiga. Pero en esta sección. Suerte. Ahora vamos a ver cuánto... No. Pará. ¿Qué hizo? Lo que acabo de ver. Eh, señor. ¿Todo bien, señor? Eh, ¿por qué está viendo eso en la tele? El viejito estaba viendo... Ya sabes, en la tele. Hola. ¿Qué estás haciendo? Ah, pero sí que se estabas rapando. Ray cualquiera. Ey, amigo. ¿Qué haces aquí? No soy un amigo. Somos mujer. Uy, pero tienen como ocho años ustedes. ¡Chupala! Tenemos tres en la poncha de tu madre hijo de puta. Ey, peruan, peruan, peruan. Ey, peruan. ¿Qué hacen aquí en esta sección? ¿En qué? ¿Qué sección? Estas, supongo que han visto más pijas que... Sí. Pero no entiendo por qué, bro. Quiero salir de aquí. Los propósitos se metieron sin querer. No. Eh, niñas. ¿Por qué? Sálganse, Domegle, por favor. No entren. No te frotes. Ey, bro. Ey, guacho. Ey. Mira, ya marte. Otra paja más que vea y termino el video. Bueno, adiós. Mami, yo soy caro. Por más que no quieran, es mi manera. Mami, soy caro. Voy sin la remera, hasta por mis penas. Mami, no paro. Partimos, logramos. Baby, logramos. Es lo más caro. Ellos tiran palo. Nosotros contamos.